Espíritu de Dios Que a este corazón Anhelas con fervor Toma tu lugar en mi interior Haz a Jesucristo mi pasión Hijo de Dios Eterna luz Tu gloria es interminable El gran yo soy El Rey Jesús Tu gloria es inmensurable Espíritu de Dios Que en la tierra estás Hablando de la cruz Espíritu de Dios Que en este lugar Nos muestras a Jesús Toma tu lugar en mi interior Y haz a Jesucristo mi pasión Hijo de Dios Eterna luz Eterna luz Tu gloria es interminable El gran yo soy El Rey Jesús Tu gloria es inmensurable Jesús Seré el centro la cruz El cimiento de todo lo que soy De mi corazón De mi corazón Se centro la cruz El cimiento de todo lo que soy De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Jesús 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 Hijo de Dios Eterna luz Jesús Tu gloria es interminable El gran yo soy El Rey Jesús Tu gloria es inmensurable El Rey Jesús El Rey Jesús